La principal luminaria del deporte cubano, Javier Sotomayor, visita a El Salvador junto con una alta comitiva deportiva de la isla. Yo, mis compañeros y todos seguimos trabajando por tratar de que el deporte cubano se siga manteniendo en lo alto del álice del mundo. Sotomayor, poseedor del actual récord de salto alto con 2.42 metros, compartió con niños y niñas de la Federación Salvadoreña de Gimnasia consejos e inquietudes. Junto a Javier, también llegaron el ex basquetbolista olímpico de Múnich 1972, Tomás Herrera, el campeón mundial de boxeo, Félix Sabón, la gimnasta Leyanet Calero, el atleta Enrique Figueroa y la yuroca Sibelis Morel. Lo más importante que tienen que saber todos ustedes desde pequeñitos es que tenemos que ser capaces de dar cada día lo mejor, de dejar todas esas situaciones adversas a un lado y superarnos y exigirnos cada día más. Los niños gimnastas salvadoreños aprovecharon la oportunidad para darles una demostración de lo que pueden hacer. Creo que está en que muchas personas practiquen el deporte, creo que el sistema deportivo nuestro es lo que ha hecho, de que tengamos tantos campeones a nivel mundial, a nivel olímpico. Y los entrenadores salvadoreños regalaron recuerdos a los visitantes cubanos. Informó para laprensagrafica.com, Ángela Medina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!